saluditos saluditos amigos por acá un nuevo vídeo si es de qué no paramos amigos acá siempre mostrándoles las bellezas de acá acá le han tirado comidita lo que es los animalitos y por acá amigos mostrándoles este inmenso árbol muy grandioso desde muchos muchos años de edad para ver un árbol acá este grueso amigos es porque tiene muchísisísimos años lugares muy bonitos como para venir a disfrutar en estos bonitos lugares principalmente en lo que es el verano amigos ya siento que me empieza a calar el frío pero voy a terminarles de mostrar lo que es este bonito paisaje de este lado tenemos lo que es un lago pequeño amigos en este lago pues no sé si todavía estarán pero es el lago que se ve allí donde se ve ese blanco más ancho allí este es un pequeño lago donde he visto dos tortugas grandes amigos bastante grandes así es de que vamos a ir por ahí está un puente donde yo he pasado he pasado ya unas cuantas veces porque hemos venido siempre a este parque y por ese lado amigos cuando uno se para en lo que es la mediación del puente por ahí se logra localizar lo que son las tortugas como les repito muy grandes de muchísimos años de edad y nos vamos a dirigir hacia allí amigos esto se ve que está bastante cruzado bastante liso pero vamos a tratar de llegar a lo que es el puente y por este lado vean estos son los únicos árboles que no botan las hojas vean lo que es el tiempo de nieve amigos escudo si está bastante liso vean está frisado todo esto pero vamos a caminar aquí por la orillita aquí ya podemos avanzar mejor ya siento que ya siento que me cala el frío amigos ya ojalá no me reprie pero bueno les quiero mostrar acá lo que es el lago vean este lago amigos está frisado totalmente totalmente está frisado vean hasta allá todo está frisado por lo tanto no hay ningún movimiento de agua y vamos para este lado que continúa también para este lado ajá también está todo frisado amigos vean así es de que bueno no podemos localizar nada porque está frisado todo bueno vamos a ir saliendo ya de lo que es este lugar así es de que lo voy dejando con este bonito video espero lo disfruten y hasta la próxima y hasta la próxima de la próxima Gracias.